La madera, es decir, un árbol, permanezca, que si cambia la temperatura no se agrieta, no se deforman los árboles. Sino toda esta savia que corre por sus venas es lo que lo mantiene. Entonces tradicionalmente el hacer barnizetas que se llaman, era hacer productos con estos materiales que se obtenían de los mismos árboles para tratar la madera. La barnizeta que usamos en restauración, sabrán que a veces se usa el aceite de linaza, también es un producto de los árboles. El aguarrás de pino, ahora las industrias de las pinturas hacen aguarrás de petróleo. No es recomendable porque lo que tenemos que cuidar es no ponerle cosas a la madera que la deshidraten con el tiempo. Y el aguarrás de petróleo lo deshidrata. Entonces si van a comprar aguarrás es importante que compren aguarrás de pino. Desafortunadamente solo encontramos esto, de aguarrás de pino. ¿No? Este, me parece que no es tan fácil conseguirlo. Y bueno, es importante que sea aguarrás de pino, aceite de linaza. Se usa una resina que se llama resina damar, que muchas veces el copal es la resina damar, es otra resina que se obtiene de los árboles. Y le agregamos cera de abeja. Entonces, pues sí, es una receta tal cual que hacemos, pero va a depender lo diluido o no de la receta, dependiendo de lo reseca que esté en la madera. Es importante que en la limpieza y en el retiro de las pinturas en las maderas, pues no le vayan a meter cepillo de alambre que quede toda rayada, porque realmente le den en la torre. Es muy común que quitando la pintura se daña la carpintería terriblemente. Y hay otra cosa que pasa mucho con la carpintería, es que se asume que ya no sirve. Entonces es sustituida, y la verdad es que, bueno, yo no sé cómo es en Chihuahua, pero a lo mejor no es la excepción, pues que la industria de la madera se ha venido para abajo en términos de calidad, porque ya no hay los árboles que había antes, ni los tiempos de secado y estofar una madera y etcétera. Ya encontrar una super madera es muy caro. Entonces cuando estamos tirando un elemento histórico de madera, estamos tirando algo casi reemplazable. Entonces sí hay que pensar dos veces qué vale la pena. Tirar toda esa madera y hacer la leña, como decían por ahí, para hacer fogatas para la obra, o realmente pensar que esa madera que se está tirando es de un valor excepcional. La gente que se dedica a la madera lo reconoce, ¿no? Hasta llegan y te dicen, no, pues ya esta madera no hay. No, pero pues sí es un cedro. Sí, pero de esta ya no hay, porque es del corazón de un árbol súper antiguo y es solo el corazón. Entonces ya ni los tiempos de secado ni nada. Entonces les voy a enseñar, vamos, la idea es que aprendieran un poquito cómo retirar la pintura y que lo trabajaran y pudiéramos acabar toda esta hoja, pero se mandó a retirar con los carpinteros la pintura de aquí. Se ve que usaron removedores. Sí se pasó de estar demasiado reseca la madera, porque se ve que usaron removedores de la tapalería, ¿no? Que fueron, y si está un poco pasada, pero no importa. Lo que vamos a hacer, les voy a dar como la receta, son pimientos, o sea, es medio kilo, para preparar 10 litros de barniceta, es medio kilo de cera de abeja. Es importante que no sea cera microcristalina, que sea de petróleo, que no sea cera blanqueada. Es importante que sea café, que sea la cera pura, es más barato. Frida, por ejemplo, aquí en donde venden, donde tienen los, para producir la miel, te venden pero la rodaja amarilla. O sea, esa te funciona igual. Lo que es importante es que no sea de la que está blanqueada. Es importante que sea esta, ¿no? Hay unas que son más cafés, otras menos, depende también mucho de qué comen las abejas o con qué están produciendo sus cosas. Entonces, es una gama de amarillo a café, la cera. Entonces, es medio kilo de cera, que esta es la que consiguieron aquí, que me tienen absolutamente encantada, porque se parece a la cera que usamos para preparar los cuadros, para restaurarlos. Solo nos conseguimos, es otro medio kilo de resina. Solo nos conseguimos esto, no es murada. Y son estas perlas amarillas, que si les ponemos fuego, huelen deliciosos. Es en las iglesias. Es todo lo que olemos en las iglesias, tiene que ver con la resina. Y es la resina de los árboles. Yo tengo que confesar que, como no vivo aquí, no lo sé. Tendremos que pedir apoyo de la gente que vive aquí que nos diga. ¿Eso es lo que le ponen al incienso? Sí. De hecho es el incienso. Lo pones en carbón. Y se llama resina de la mar, nos pueden vender en las diferentes tiendas. En Chihuahua es en Naocampo, en Profesor Arámbula. Ah, tienda naturista. Tienda naturista, pero en Arámbula lo consiguen. Ok. En La Campo de Victoria. Sí, ahí lo consigues en un... Más abajo en La Campo. Y para hacer 10 litros van a necesitar, no los 10 litros de aguardas, van a necesitar nada más 8. ¿Cuáles? Sí. Y para esos 10 litros van a usar de 2 a 3 litros de aceite de linaza. Hay diferentes tipos de aceite de linaza. Hay un aceite de linaza que se llama cocido y otro que se llama crudo. El aceite de linaza, ahorita que les platicaba de química, el aceite de linaza también son cadenas, como de las proteínas, que cuando se empiezan a secar, las cadenas se empiezan a unir, que se llama, que son polímeros. Esta cosa de los plásticos son polímeros. El aceite de linaza de forma natural va a ser una especie como de plástico. Entonces cuando lo cocen, lo que están haciendo es romper las cadenitas y va a ser una capa diferente de plástico. Es mejor que compren cocido, pero no importa si solo hay crudo. O sea, se va a llamar aceite de linaza cocido o crudo. Este no dice, ninguno de los dos, pero por el color es crudo. El cocido evidentemente es más oscuro, porque lo metieron al calor. Entonces esa es la receta. Tíner no pueden usar. El tíner es el gran enemigo de la madera. De preferencia el tíner no se lleva con la madera, porque tiene una característica el tíner. Es una combinación de solventes, de solventes muy, muy, muy poderosos, que son absorbidos por la madera y la poca parte natural de esa madera es disuelta y luego se evapora con el solvente. Entonces, pues sí se trabaja más rápido, sí es más fácil de conseguir, pero es un gran enemigo. Ni nadie nos los platica y luego tenemos que llegar a los restauradores a salvar las maderas porque ya están tan resecas y se empiezan a abrir. Si nuestra madera está muy deteriorada, esta receta que les digo la van a tener que disolver. Eso quiere decir que le tienen que echar más aguarras para que penecreas. Entonces deben poner una capa que se seque y luego otra hasta que les deje de chupar barniceta. Ese es el momento de dejarle de poner. No se le pone una vez y se monta. Incluso si tenemos que meter gualdras y tratar gualdras y cosas así, se pueden hasta hacer enormes tinas y meter la madera y que chupe y luego ya se pone a secar. Es importante que sepan que sí cambia el color, que sí lo pone ligeramente rojizo. Y bueno, a mí me parece que es una cosa como muy acogedora porque es la diferencia entre la madera cuando está viva, digamos, y se empieza a secar que pierde color. Y bueno, cuando le regresas a la barniceta, vuelve a tomar este color cuando estaba vivo el árbol. Y eso es importante que lo sepan, que sí cambia el color. Y para cuestiones de restauración, el cambio de coloración es todo un tema. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos animales han visto termitas que se comen un árbol vivo? No se los comen vivos. Hay otros animales que infectan a los árboles, hay muchas plagas. Pero las termitas no les gusta el sabor de la barniceta. Entonces, impregnan bien su madera, las termitas van a decir, yo de esta no como. Mejor me sigo de largo con la que tiene un súper barniz marino. Porque es muy común que ahora nos venden unos grandes barnices que son recubrimientos, pero no están realmente hidratando y nutriendo nuestra madera, no más la están recubriendo. Entonces, ese es como el criterio como distinto de tratar con la barniceta. Nos vamos a tener que trasladar, yo creo que la estufa para acá, porque esto se hace en caliente. Este, y lo tienen que aplicar 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 en caliente. Gracias por ver el video